Hola, hoy con Angie Miranda aprenderemos a hacer de un simple huevo de plástico, un huevo un poco más decorativo. Miren, este es un huevito que te lo encuentras en la tienda del dólar, por un dólar, lógico, es un huevo grandecito, pero está pues muy aniñado, entonces no nos sirve para una decoración dentro de casa. Lo voy a pintar con una pintura verdecita y un simple listoncito y listo. Van a ver que facilito es poder transformar un simple huevito a algo que nos sirva de decoración dentro de nuestra casa. Líjenlo un poquito para que el plástico agarre más mejor la pintura, es para eso solamente la lijada, para que el plástico no esté tan liso. Y listo, lo empezamos a pintar del color que ustedes gusten, ya sea rosita, el color que sea. Trabaja con pintura acrílica o con pintura de pared flat o con la pintura que ustedes tengan, algún sobrante, con eso lo pueden pintar. Miren, le doy una capa, lo dejo que seque. Ahí se me, los accidentes pasan, ya ven. Y ahí ya está listo, ya tiene las dos manos, entonces dejo que seque. Y ahora le vamos a hacer la técnica del cepillito para mancharlo, ya sea en cafecito, rosita, el color que ustedes quieran, o en blanco, es nomás darle una jaspiadita para que tenga otra apariencia de un huevo. Entonces es una técnica muy fácil, muy, muy rapidita y nos queda un hermoso huevo decorativo para nuestra casa o para la entrada en una mesita, donde ustedes gusten ponerlo, eso ya es opción de cada quien. Yo sé que no en todos lados se celebra Easter o Día del Pascuas, otros lo llaman Día del Conejo, pero lo lógico es decir Pascuas, entonces, pues para eso es especialmente más o menos este huevito para ese tipo de decoración. Pero es bien sencillo, miren, ya quedó. Ya nomás le doy una capa de brillo o de protector o acabado, como cada quien le llame. Se le da una capa y listo. Le pego el listón que escogí, ustedes pueden ponerle una tirita de jute, lo que ustedes gusten. Como siempre es opcional, cada quien escoge lo que quiere ponerle. Yo solamente les doy la idea de lo fácil que es transformar un simple huevito de un dólar en una hermosa decoración. Y ahorita les muestro cómo lo puedo utilizar en diferentes decoraciones, ya sea con color, sin color. Miren aquí, junto con este conejito ese verde o con dulces. Ya eso depende de cada gusto, cada quien lo puede acomodar donde mejor les parezca. A mí me encantó, es una transformación muy bonita y muy práctica y muy barata. Esto fue Angie Miranda en YouTube, Angie Miranda Recicla. Perdón, Angie Miranda en Face, Angie Miranda Recicla en YouTube. Hasta el próximo video.